Lo invisible, al dito y alagado es el nombre del Señor, que el Señor nos envía. Vamos a estar pasando a la palabra del Señor, vamos a recibir a nuestra pastora con glorias para el Señor. Gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios para el Señor. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Vamos a estar llamando porque la palabra del Señor es la que instruye, ¿no? La palabra del Señor es la que es la que es el par de vidas que nos ha hecho para el mismo abogado. Amén, así es el Señor. Bendice, Señor. Bendice a tu siervo. Ayuda al Señor a tu iglesia. Por tu siervo. Bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo. La palabra de Dios está en Lucas, capítulo 22, capítulo 29. Amén. Lucas 19. Amén. La palabra 19. Gracias. Lucas 19. Jesús y saqueo. Amén. Amén. Cien. Amén. 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 Y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén. Amén. Y corriendo delante, subió a un árbol psicólogo para verlo, porque había de pasar por allí. Así es, Señor. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces, Él descendió a prisa. Amén. Y le recibió gozoso. Amén. Al ver esto, todos muraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis pies y yo ya lo puedo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo malificado. Así es, Señor. Amén. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Amén. Con cuanto, Él también es hijo de Abraham. Amén. Porque dijo del hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Señor, le damos gracias, Padre Santo, con el hermoso mensaje de su palabra, porque ahora usted nos está hablando a nuestras vidas. Ya no es a saqueo, Señor, sino que a nosotros directamente para la voz de su nombre. Gracias, Señor. Oh, mi maíz, así, puse al instrumento como en su mano, pintado a sus manos, revístalo con su gracia, con su poder. Así es, Señor. Gracias. El entendimiento, la luz, la claridad para la mazúa, para que la mazúa y sin mazúa, para que todos mi mazúa y sientan la mazúa, para que el mazúa y sin mazúa, para que la mazúa y salamá. Sabe, Señor, gracias, Padre, por su amor, su misericordia. Oh, mi mazúa, bendiga a sus hijos, bendiga a sus pueblos, que lo pedimos por los méritos de su hijo amado, nuestro bendito salvador. Amén. Oh, mi mazúa, bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijos.